La segunda cosa que nos dice nuestro texto es que el amor es benigno, es un bien en sí mismo. No es la idea real de que amo a quien me ama o amar y desear que se me ame. Lo que está diciendo es más allá de esto. El amor tiene que producir, pero tiene que producir algo que es real y que es deseable para el otro, que es bien. El amor tiene que producir bien, es benigno. Es decir, el amor que tú dices tener tiene que mejorar a aquel que dices estar amando. No es simplemente que tengas un sentimiento. Estoy en casa y estoy realmente preocupado por esta situación y por este hermano. Y ahora me iré a comer mis cacahuetes mientras voy a ver la película. No, lo que nos está diciendo es que si tu amor es real por ese hermano, por esa situación, por esa crisis, por esas personas que están sufriendo, si tu amor es real, entonces tiene que producir un bien a la otra persona. Cuando estás ejerciendo tu don, no simplemente estás ejerciendo tu don como algo mecánico, sino que estás haciendo tu don, cumplir tu ministerio dentro de lo que es el cuerpo de la iglesia para producir bien a aquellos a los que estás alcanzando, a los que estás tocando. ¿Mejoras tú aquello que tocas, aquello que sientes, aquello que quieres expresar, ese afecto que dices tener? ¿Estás produciendo bien tu amor? ¿O es simplemente una idea metafórica, poética que tú puedas tener en tu mente y en tu corazón? ¿Es simplemente que a ti te gusta algo y que por tanto lo expresas y lo desarrollas? ¿O lo que estás buscando con tu amor es que aquello que estás amando, si fuera posible, lo pudieras mejorar o al menos lo pudieras dar a conocer a todos aquellos que están a tu alrededor? ¿Qué estás buscando beneficiar si dices que tu amor beneficia? Miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él está en el monte de los olivos y vienen la soldadesca, los hombres con Judas para tomarle preso y en medio de toda esta situación, Pedro se levanta con su espada y le corta la oreja a Malcom, uno de los hombres o uno de los soldados. Aún cuando nuestro Señor Jesucristo, unos instantes antes, estaba sudando sangre sabiendo lo que le venía, coge la oreja de aquel hombre y se la vuelve a colocar al soldado. El ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo es el del amor sufrido y es el del amor que beneficia, que hace bien incluso a sus enemigos. ¿Lo que estás buscando tú es simplemente beneficiarte, protegerte, gozar y disfrutar? ¿O estás haciendo que el otro disfrute y goce con lo que tú haces? ¿Qué estás aportando con el amor que dices tener a tu alrededor o en tu corazón? Tercero, nos dice nuestro versículo, el amor no tiene envidia. O quizá la palabra que está utilizando aquí es del celo, celón, no tiene celos, no es celoso. Y lo está trayendo en su sentido negativo, que en algunos otros pasajes de las Escrituras lo puedes encontrar. El amor no desea lo que el otro tiene. Esto es lo que está diciendo. Es decir, yo quisiera ser mejor que el otro o mejor con lo que el otro tiene o como el otro es. No desear lo del otro y no tomar el lugar del otro o los beneficios del otro. Este es el ejemplo del primer crimen que encontramos nosotros en las Escrituras. ¿Recordáis de Caín? Que nos dice en otros lugares, Caín, que mató a su hermano por envidia, por celos. ¿Por qué? Porque él había traído una ofrenda, Caín, que no había sido aceptada igual como fue aceptada la de Abel. ¿Y qué se le ocurrió a aquel pobre hombre desgraciado? Matar a su hermano. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en José y con sus hermanos? José es un hombre soñador, que su padre le ha regalado una capa, un manto más hermoso que los que los demás pueden tener. Y sus hermanos, ¿qué se les ocurrió? Por celos. Pues venderle por un plato de comida. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro amor? Lo estamos convirtiendo en un celo engañoso y confuso. Cuando nos dicen que los maridos matan a algunos, a sus mujeres, porque la amaban mucho. Y lo que nos están diciendo en realidad, y siempre lo escuchamos porque constantemente tenemos estas cosas en la televisión, en las noticias, es que lo mató por celos, porque no podía compartir, porque no podía sentir las miradas, etcétera, la actitud negativa. Y entonces nosotros decimos, eso no es amor, eso es otra cosa. El amor que nosotros decimos tener o que deberíamos de tener como creyentes y como personas en nuestro contexto de iglesia familiar o en cualquier otro área, no solamente es sufrido o abnegado, no solamente está buscando el beneficio del otro, sino que no importa lo que el otro esté sintiendo y lo que el otro esté teniendo, sino lo que yo quiera ejercer o como yo pueda ejercerlo. El deseo de ayudar o de participar a la otra parte, aun cuando esa otra parte no responda. Ser mejor en el servicio, en mis implicaciones, sin importarme qué beneficios o implicaciones pueda tener los otros. Yo tengo mi parte, tengo mi tarea, tengo mi responsabilidad y por tanto yo lo haré en mis capacidades, en mi esfuerzo y me alegraré con lo que otros estén haciendo, si lo están haciendo mejor o están poniendo toda su parte. No podemos trabajar en un ambiente, yo tengo que hacerlo más, yo lo tengo que hacer mejor que el otro, tengo que tener, si yo tuviera lo que el otro tiene, no. El Señor te ha dado unas capacidades, te ha dado unos dones, unas posibilidades, una posición en tu familia, en la sociedad, etc. Tú haz tu parte y deja que los demás hagan la suya. ¿A ti qué? Le tiene que decir nuestro Señor Jesús a Pedro con respecto a Juan. A ti que tú haz lo tuyo. Y nuestro amor es este que es perseverante en hacer lo que yo tengo que hacer delante de Dios sin tener ningún tipo de envidia de lo que otros puedan hacer o de lo que otros puedan tener. ¿Es así tu amor? Porque lo más fácil constantemente es decir, yo haría lo que el otro hace si yo lo tuviera o yo sería mejor si estuviera en la otra posición y no nos damos cuenta que el Señor nos ha puesto con nuestros dones y en esta posición y que es en esta la que tendremos que trabajar. Uno podría decir, o mi esposa podría decir, yo amaría mejor a un marido como el de las películas ideales, pero habrá que decirle a mi esposa, pues esto es lo que te ha tocado, esto es lo que tienes. Por tanto, no podemos decir, yo mejoraría si fuera mejor mi esposo, o fuera mejor mi trabajo, o fuera mejor mi iglesia. No puedes tener envidia. Es donde estás, es lo que tienes y hazlo sin ningún tipo de envidia. Porque el amor verdadero, fruto del Espíritu y del trabajo del Señor en nuestras vidas, es sin envidia. Cuarto, nuestro amor no es, no debe de ser jactancioso. Una palabra que hoy en día podríamos decir, por lo menos en castellano, que es no ser fanfarrón. No seas el de la autoalabanza, el de señalar tus posibles éxitos. Uno no va diciendo, y nos parecería ridículo, pero es real. Fijaros cuánto amo. Y que vayamos mostrando nuestro amor a todo alrededor para que lo vean, lo observen. No usa el amor como una especie de búsqueda de alabanza y de halagos de los demás. Nuestro amor, en todo caso, es humilde, es silencioso, pero se ve. Pregúntate, pregúntate si el amor que dices tener te hace ser una persona más humilde y menos arrogante, o jactanciosa, o fanfarrona. Fijaros bien, la cuestión es esta, que cuando nosotros decimos que amamos, que amamos a nuestros semejantes, o a nuestros familiares, o a nuestros enemigos, no nos conformamos ya con lo que amamos, sino que queremos amar más y queremos amar mejor. El fanfarrón es el que dice, fijaros lo que yo he hecho, pero el que no es fanfarrón dice, ¿qué más yo podría hacer? Y tendríamos que preguntarnos, ¿podría yo más amar a esa persona, o esa situación, o ese trabajo, o ese puesto que el Señor me ha dado? Fijaros lo que nos dicen las Escrituras con respecto a nuestra posición delante del Señor, el Señor Jesús, que responde en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, lo encontramos. Siervo inútil soy, dice, lo que debería de hacer, eso es lo que hice. No hay tanto de decir, podría, habría, tendría, y después de lo que nosotros hemos hecho, al final no he hecho nada especial, es lo que tenía que hacer. Y uno podría decir, soy el mejor padre. No, no, no puedes llegar y decir que eres el mejor padre del mundo, eso lo podrán decir los niños el día del padre con sus carteritas, tarjetitas en el colegio. Lo que tú tendrás que decir es, lo que tengo que hacer, soy. Eso es lo que tengo. Y en la Iglesia, tu actitud debe ser la misma, estos son mis dones, estas son mis capacidades, lo haré lo mejor posible, me gustaría hacerlo mejor, pero al final, ¿qué es lo que he hecho? Lo que tenía que hacer. Y no hay ningún mérito, porque afortunadamente nosotros iremos al cielo no por nuestros méritos y por la extensión fortaleza de nuestro amor. Nosotros vamos al cielo por el amor fuerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que no tenemos que ganar nada. Lo que tendríamos que hacer es expresar lo que el Señor hace. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el mundo, siguió siendo Dios, Dios hecho hombre, nunca dejó de ser Dios. Pero cuando leéis el Evangelio de Juan, nos sorprende la cantidad de veces que dice, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. En ningún momento se va a jastar, sino simplemente va a mostrar que viene a cumplir lo que su Padre le ha dicho que haga hasta que fuera colgado en la cruz, glorificado allí. Lo expresa de esta manera. Dice el Señor Jesucristo, mi pan es que yo haga la voluntad de mi Padre. O sea, lo que a mí me alimenta, dice, lo que a mí me sostiene, lo que a mí me hace constante en este mundo, en la tarea que tuvo que llevar en su tiempo en la tierra, es hacer la voluntad de mi Padre, ni más ni menos. ¿Cómo es tu amor? ¿Es un amor orgulloso, engreído, hinchado, inflado, o es un amor humilde y simplemente intentando expresar más lo que el Señor ha puesto en tu mente y en tu corazón? Y en quinto lugar, para el día de hoy, el amor no se embanece. Es muy similar la expresión a la que hemos podido ver anteriormente, jastancioso. Por ejemplo, aquí la expresión en griego podría ser no se hincha y no se infla, similar a la jastancia, termina algún término, pero no vayas por la calle, no vayas en la iglesia, no vayas en tu casa hinchándote y diciendo cuánto amas. El amor no se conoce por lo que tú dices, por lo que tú gritas, por lo que tú expresas. El amor se tiene que ver. No es lo que tú hablas, sino lo que otros ven en tu propia vida. Así que tú piensas, por ejemplo, si otros te reconocen el amor que tú expresas a tus hermanos más débiles, o en las circunstancias difíciles de tus enemigos o tus opositores, no es porque tú vayas diciendo, yo es que amo mucho, sino que otros, como decía nuestro Señor Jesucristo, cuando le ven llorar por su amigo que está muerto, cómo le amaba. No tuvo que ir el Señor Jesucristo diciendo, mirad, este Lázaro era mi amigo y yo lo quería mucho, y que sepáis que yo amaba mucho a este hombre. No, lo que dicen es que cuando le ven llorar a Jesús, la gente, los judíos, decían, ¿cómo le amaba? Así que vosotros tendréis que pensar, ¿habla la gente de tu amor por lo que tú vas diciendo, por el cartel que llevas en tu pecho diciendo, yo amo mucho? O la gente lo habla porque ven que amas, porque ven tus lágrimas, ven tu carga, ven tu constancia, ves tu perseverancia. No van a decir, qué buen padre es ante este niño tan obediente, tan responsable, que enseguida saluda a sus mayores y cede el paso en la calle, qué niño más bonito, qué niño más majo, simpático, obediente, qué buen padre tiene. Sino cuando el padre tiene que arrastrar a su hijo, sostenerle la enfermedad, curarle sus heridas, etc. Y que la gente pueda llegar y decir ante este hijo rebelde, qué buen padre tiene. ¿Es esto así con respecto a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo en una situación como esta, diciendo, vosotros decís que yo soy maestro y señor, y es verdad, soy maestro y señor. Pero fijaros lo que hago. Y cogiendo, lavando los pies de sus discípulos. No hay ningún tipo de vanidad, de orgullo, de arrogancia, sino de completa y total humildad. ¿Cómo expresas tú el amor a tus semejantes y a tus hermanos? ¿Exigiendo? ¿Demandando? ¿Presionando? ¿Cómo ejerces tu amor dentro de la iglesia, dentro de tu familia? ¿Te desprendes de tu manto y coges la toalla y lavas los pies de los que están a tu lado? Nuestro Señor Jesucristo, en los versículos que hemos leído después, en 34 y 35, dice algo crucial que lo vamos a repetir a lo largo de estos domingos. ¿Veis cómo yo os amo? ¿Veis lo que yo he hecho? Los instantes antes de lavar vuestros pies, ¿lo habéis visto? Igual que yo os amo, que os améis también vosotros. ¿Por qué? Porque así sabrán que sois mis discípulos. ¿Tenemos nosotros este amor del Señor Jesucristo? No porque lo dices, sino porque lo muestras. ¿Hay oración por tus hermanos? ¿Hay un esfuerzo? ¿Hay un trabajo, una constancia en todo lo que haces, en tu relación con el Señor, en relación con los que están a tu alrededor, en el ejercicio de tu ministerio? Quiera Dios que nos haga profundizar en este amor, que lo haga implantarlo en nosotros, que lo practiquemos cada día y que así el mundo sepa cuánto nos amó el Señor Jesucristo y cuánto nosotros nos amamos los unos a los otros. Amén.